Luego que fueron localizados tres personas asesinadas a balazos en las orillas del río Bravo, a la altura del ejido San Vicente, en el municipio de Guerrero, Coahuila, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía General de Justicia, declaró que tras el reporte se abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y ya se cuentan con líneas de investigación. Aún no se ha podido identificar a las personas, aunque ya se están acercando algunos familiares para tratar de identificar los cuerpos. Trascendió que las personas fallecidas traían el tiro de gracia, es decir, un balazo en la cabeza a cada uno, utilizando un arma cuerno de chivo para cortar la existencia. Por último, se mencionó extraoficialmente que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas de presuntos polleros, por lo que ya habría tres detenidos, entre ellos dos hombres y una mujer. de violencia, entonces, atendiendo a ello, pues se hacen el levantamiento respectivo, se trasladan los cuerpos para hacer la necropsia y todavía se trabaja en ello. ¿El disparo se une esto en la cabeza a la simple vista? Tengo que esperar la necropsia, ya es la que nos va a arrojar los datos precisos respecto al resultado que causa la muerte. También los dictámenes periciales por la obra en que se toma conocimiento, pues no se concluye el mismo, se está trasladando personal de servicios periciales para tratar de recabar, de recolectar indicios. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.